Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones El día de la victoria No habrá para que peleéis vosotros en este caso Paraos Estad quietos Y ved la salvación de Jehová con vosotros O Judá y Jerusalén No temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos Porque Jehová estará con vosotros Segundo libro de Crónicas Capítulo 20 Verso 17 Cuando no es enfermedad Son problemas familiares Cuando no crisis económicas Falta de trabajo O depresiones Incluso la muerte Pero la vida no acostumbra A colaborar Mucho En aquello de ser llevadera ¿Y qué consecuencias traen a nuestras vidas Todos estos problemas que nos acosan a diario? Pues en muchos casos pueden traer a nuestras vidas El desánimo El desfallecimiento La tristeza El tedio Y al final Al final el abandon ¿Cómo enfrentar entonces estas situaciones? ¿Cómo defenderse de la propia indefensión En la que el hombre vive por naturaleza? Pues puede que la mejor opción Fuese la de cambiar esa naturaleza de indefensión Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puede el hombre cambiar su naturaleza de indefensión ante la vida? Pues lamento tener que darte esta noticia Pero el hombre no puede Lamentablemente el hombre no puede cambiar su propia naturaleza y condición Como no puede cambiar muchísimas otras cosas Pero no debemos de desesperar Pues fue el propio Jesús Quien en un momento dado Y hablándoles a sus discípulos sobre la salvación Les dijo la siguiente frase Que nos relata Lucas en el capítulo 18 Verso 27 de su Evangelio Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Esta maravillosa frase Es una ventana abierta a la alegría Y lleva implícito todo un mensaje de esperanza Pues aunque en un principio Nos da un baño de agua fría Abriendo nuestros ojos a la realidad De que somos incapaces De infinidad de cosas en esta vida También nos anuncia Que ante esas incapacidades Que acarrea nuestra condición Dios está atento a esa debilidad Y fragilidad del ser humano Y tiene el deseo y la disposición De, por su gracia y por su misericordia Hacernos llegar a donde nosotros Nos será y nos es absolutamente imposible Si tú que lees o que escuchas esto Aún no has conocido a Cristo Desconocerás también la experiencia de la victoria Lo cual no es la ausencia de batalla La victoria es verte salir victorioso De infinidad de situaciones Que te hundirían En la depresión o la desesperación En la angustia o el abandono La victoria es saber Es tener la absoluta certeza De que Cristo está a tu lado Y que no sólo peleará por ti Sino que Él vencerá por ti En el segundo libro de las crónicas En el capítulo 20 Se nos relata la victoria Del pueblo de Israel Sobre los amonitas Y los moabites Y los habitantes del monte Seir Los Edomit Se nos dice que estos enemigos Estaban dispuestos a hacer salir A los israelitas de su heredad Y que ante tal amenaza Los israelitas Se encontraban totalmente indefensos Y confusos Y es en medio de esta situación En medio de esta falta de paz Que el pueblo clamó a Dios Con estas palabras Oh Dios nuestro No los juzgarás tú Porque en nosotros No hay fuerza Contra tal Grande multitud Que viene contra nosotros No sabemos qué hacer Y a ti Volvemos nuestros ojos Esto lo podemos leer En el segundo libro De las crónicas Capítulo 20 Verso 12 No sabemos qué hacer Y a ti Volvemos nuestros ojos ¿Y qué respuesta Recibieron? No habrá Para que peleéis vosotros En este caso Paraos Y estar quietos Y ved La salvación De Jehová Con vosotros Oh Judá y Jerusalén No temáis Ni desmayéis Salid mañana Contra ellos Porque Jehová Está con vosotros Pudiera parecer Un poco paradójico El hecho de que Dios Primeramente les diga Que estén quietos Y que ellos No tendrán que pelear Y luego les diga Salid mañana Contra ellos Porque Jehová Estará con vosotros Pero el hecho De que Dios Pelee por ti Y te dé la victoria No implica Que tú te quedes En tu casa Sin molestarte Siquiera En estar presente En esa batalla Que librará Tu vida Ten presente Que en muchos casos Dios te lleva A la batalla Para que puedas ver Cómo Él Vence a tus enemigos Para que seas testigo De su poder Y de su amor Por ti Él no necesita De tu ayuda Pero te quiere Cerca de Él El día de la victoria Quiere que vivas La experiencia De esa victoria Sobre el terreno Y no que nadie Te la cuente Quiere que la veas Con tus propios ojos Y que la experimentes En primera persona Él quiere compartir Contigo el gozo De ver a tus enemigos Retirarse de tu vida Vencido Y como Moisés Les dijo A los israelitas Cuando pasaron El marro Moisés Dijo a su pueblo No temáis Estad firmes Y ved la salvación Que Jehová Hará hoy Con vosotros Porque los egipcios Que hoy Habéis visto Nunca más Para siempre Los veréis Jehová Peleará por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Esto lo podéis encontrar En el libro del éxodo En el capítulo 14 Versos 13 y 14 Y en cuanto a los egipcios Estuvieron tranquilos Pero aparecieron Los amorreos Los fereceos Los queuseos O los jargeseos Entre otros pueblos Con los que enfrentar Fieras batallas En la vida Siempre estaremos Acosados Por diferentes enemigos Ante los que mantendremos Duras batallas Y que venceremos Pero habrá que luchar Así que, amigo mío No desmayes No des lugar Al desánimo Ni al abandono No desesperes Pensando que ya No hay nada que hacer Que todo está perdido Todo está En las poderosas Manos de Dios Y si tu vida Está bajo su cuidado Y custodia No tienes Nada que temer Tu buen pastor Cuidará de ti Que Dios os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la palabra de Dios Santificado a Dios el Señor En vuestros corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo el que demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Música 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 Gracias por ver el video.